La candidata del Partido Revolucional Institucional en el municipio del Marqués, Guadalupe Cárdenas, dio a conocer actos de violencia en contra de familiares y su equipo de campaña la madrugada de este viernes. Informó que los hechos ocurrieron en la intersección de las carreteras estatales 500 y 540, cuando su equipo de trabajo transitaba por esa vía y al llegar al crucero de Chichimequillas, una camioneta le cerró el paso y enseguida fueron atacados por varios sujetos. Señala que cuenta con videos y fotografías de lo ocurrido y se pondrán las denuncias en la Fiscalía. Exigió una investigación a fondo de los hechos y condenó cualquier uso de violencia y prácticas de este tipo. Pidió también la candidata a la intervención de la Guardia Nacional para cuidar la contienda, así como las autoridades estatales tomen acciones en este tema que es lamentable en la entidad. Estamos presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Estatal, aportando todos los videos y fotografías que se están exhibiendo en este momento y que se les harán llegar a ustedes y que se podrán obtener durante este cobarde ataque. Exijo una investigación a fondo de los ataques. ¿Quiénes son? ¿Por qué razón lo hicieron? Finalmente señaló que no se debe permitir que la violencia empañe este proceso electoral. Los queretanos merecen una contienda clara, transparente y sin violencia. Imágenes de Francisco Ontiveros, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.